¡Suscríbete al canal! 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 la convocatoria y le intentan encajar, pues si sois seleccionados o si te os seleccionan, pues en un periodo de tiempo que pacten con vosotros o sea que que por un lado mola porque es abierta por otro lado tiene el problema de que de que de que al no tener fecha límite, pues también existe la posibilidad de que os dilatéis en el tiempo y desaparezca, así que ya os digo, nosotros estamos por presentarnos y os invitamos a que os presentéis porque mola muchísimo dan 50.000 pavos para desarrollar un proyecto cultural un proyecto de investigación visual, cultural que vincule el arte con el medio ambiente con la sociedad y con el y con el gobierno o sea y con el territorio de León pero que eso es la única limitación, que lo que se haga hay que hacerlo en León estando allí pero bueno, por 50.000 pavos pues si uno se tiene que ir a León pues se va a León voy a hacer esto un poco un segundo que parece que eso se oye, poneros las cámaras poneros las cámaras otra de de las webs así, hoy hay así como un montón de cosas que teníais o sea que se han ido quedando o sea, estos son un montón de enlaces y un montón de proyectos y un montón de ideas que se han ido quedando se han ido quedando por ahí pendientes ¿de acuerdo? otro de los webs y otro de las y otro de las ideas que que molaría que que le echesis un vistazo que lo leyeseis y que y que practiquesis algún tipo de de recursos saliendo del del concepto de 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 saliendo el concepto del hacking y de la seguridad online analógica y pasando a la idea del hacking y la seguridad física es la idea del lockpicking y de la apertura de cerraduras y candados y aquí en esta en esta en esta web en esta web en tool tenéis un montón de herramientas un montón de recursos un montón de cursos online y etcétera para que aprendáis a abrir cerraduras sin llaves para cualquier tipo de uso creativo y cultural y nunca vandálico y ni legal te dais fuera de casa vamos claro hoy la clase la patrocina chiquilín ya que nadie se pone en la cámara pues vamos a ganar dinero ya que nadie se pone en la cámara y nadie paga por nada pues saca el tarot te saca el tarot ya te pago te mando un mensaje te quiero hacer lo más rentable te saca el tarot online vale dicho esto oye ya que estamos ahí así nadie se iba a poner la cámara la madre que es para yo hola Laura y Pablo Pablo y Laura respecto a la huella digital que es una cosa de las que ha estado hablando eso se ve constantemente durante todas estas clases y para que sigáis aumentando vuestro nivel de terror colectivo os quería compartir este proyecto que es que es Flux que es un proyecto que ha autofinanciado el BBVA y que realmente es bastante terrorífico y es un proyecto en el que se visualiza la cantidad de dinero o sea en el que trabajan con la información y con los metadatos que hay de nuestras transacciones de todas las transacciones que se llevan a cabo en los cajeros automáticos de Madrid y Barcelona entonces es una web muy sencillita en la que podéis seleccionar o bien la ciudad Madrid o bien la ciudad Barcelona y podéis ir seleccionando por meses diciembre, enero, febrero marzo, abril la web tiene un mes de delay para que no haya para que no haya como sacan la data la sacan porque es BBVA ¿pillas Chema? o sea esto es un proyecto que ha hecho BBVA sobre sus propios cajeros de BBVA entonces lo que publican es la cantidad de dinero que sale de los cajeros no dicen en qué momento o sea en qué momento está saliendo ni ni quién lo está sacando pero puede saber el cajero y puede saber la calle entonces aquí por ejemplo abajo tenéis un mapita de Madrid en el que podéis ver por dónde estáis navegando y si nos ponemos por aquí pues yo que sé en cualquier de estas zonas pues en a ver si encontramos una Madrid centro Madrid centro aquí a la celda bueno pues en el distrito de Chamberí ¿veis? se va abriendo por se va abriendo por por distritos y por y por y por y por tipo de transacción ingreso en el cajero extracción de dinero del del cajero y y bueno pues podéis hacer poco en la web nada más que acojonaros y pensar que pues eso en una vez más en la huella digital y en el rastro digital que vais dejando ya no sólo de vuestros datos personales sino de datos financieros y datos médicos que son dos de las cosas también que hemos hablado que son bastante comprometidas y que tenéis que tener bastante cuidado respecto a la huella digital os dejo esta web de un ingeniero artista Nicolás Feltron me parece que se llama Nicolás pero bueno nos da exactamente igual el nombre que ha estado ocurrando hasta 2014 ahora ya ha dejado de ahora ya no lo está haciendo y hace los informes hace una cosa que mola muchísimo que es el informe el informe anual Feltron y bueno este tipo es ingeniero informático tiene un nivel de conocimientos así bastante avanzados a nivel de hacking y a nivel de inteligencia civil y pública y el informe Feltron es una es un informe anual que él hace sobre la cantidad de data y las correlaciones de data que él genera anualmente la cantidad de información que tiene el sistema al año respecto a cómo ha sido su vida y la huella que él deja en todo internet entonces entonces con los datos que genera a través de los dispositivos con los que interacciona con internet y solo os quería enseñar esta página del informe mola que le echéis un vistazo porque es es bastante brutal pero pero el sistema tiene el 99% de las localizaciones de una persona durante todo durante todo el año tiene información del 88% de la música que escuchamos y los estilos musicales que escuchamos que eso ya no son sacando SoundCloud que no lo que no lo que por ejemplo que no lo que no dejan que se que se contabilicen esos datos para usos comerciales pero para uso comercial y para bombardearnos con con publicidad pues saben el 88% de la música que estamos escuchando durante todo el tiempo el 98% de de las webs en las que navegamos el 99% de nuestros de nuestros o sea de nuestros de los movimientos que hacemos en tránsito utilizando transporte público utilizando vehículos propios tiene el sistema tiene acceso al 84% de todas las imágenes que hacemos al año el 27% de de la de las películas o del o del consumo de vídeo películas serie pirata que hacemos bueno pirata o no pirata que hacemos online tiene acceso al 93% de nuestros datos de sueño tiene acceso al 99% de la información de nuestras actividades no profesionales 79% de acceso a 79% de acceso a datos médicos relacionados con nuestro estado de salud y peso 75% de acceso a todo lo que o sea el propio sistema teniendo uno teniendo ya los datos médicos ya es tenéis que contar que ya no es simplemente que utilicéis ordenador o teléfono sino que tenéis sino que tenéis que utilizar también los los smartwatch estos que están ahora saliendo ahora pero bueno 75% de toda nuestra información de de nuestro o sea de nuestros de nuestro latido cardíaco de todo el año 87% de de acceso a la bebida al contenido de alcohol que hemos consumido 37% de acceso a todos los recorridos en vehículos privados que realizamos al año y así porcentajes 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 correlaciones totales etcétera o sea prácticamente utilizando un smartphone utilizando un ordenador o sea un portátil utilizando un smartwatch sin ninguna medida de seguridad las empresas y el sistema por lo tanto tienen acceso prácticamente al 90% toda la información que generamos como o sea del rastro y que generamos como personas de forma online y de forma física o sea que que podéis imaginaros y esto ya lo hemos dicho muchas veces y por ejemplo pues cuando Laura comentó lo de las cosas raras que le estaban basando el ordenador a raíz del proyecto que está haciendo en Cuba lo dijimos que no tenéis que esperar a ver las orejas al lobo para ser conscientes de que tenéis que empezar a tomar medidas respecto ya no solo a proteger lo que lo que hacéis de forma online sino a a decidir qué cosas vais a compartir online y qué cosas no vais a no vais a poder compartir online para que el sistema no pueda tener unos perfiles de vosotros como como estos o sea algo así jodidamente terrorífico hemos hablado de la rector pero no hemos hablado del bitcoin y de la minería de bitcoin así que como es larguísimo y es una de las cosas que tenía apuntadas que me vais a preguntar una vez por mail os dejo aquí bitcoin mining que es una una web que explica bastante bien cómo se cómo aparece el bitcoin cómo interactúa cómo se interactúa con el bitcoin tanto en las interacciones en la rector tanto ya como en interacciones de cambio de divisas reales y es moneda oficial en ecuador es moneda oficial en ecuador cheva no es oficial de que pero tiene validez del gobierno de que a sus trabajadores lo utilizan como para en vez de utilizar el dólar gringo porque ahí depende de la fe ellos ya lo tienen lo incorporan ya como uso cotidiano esperan que algún día hagan como los chinos con la bolsa que los chinos apuestan en bolsa o vayan en bolsa o invierten en bolsa en los supermercados puta locura o sea el gobierno paga a los funcionarios en bitcoin sí sí o sea habla de eso sí deja buscar algún enlace no te preocupes no te preocupes bueno aquí tenéis bastante información y y simplemente pues el bitcoin es una criptodivisa no regulada por ninguna agencia de regulación monetaria internacional por lo que no no entra dentro de pues de los estándares de control del precio del cambio y y ahora mismo es la moneda más utilizada en el planeta para hacer transacciones online sin estar regulada y aquí además en esta web pues podéis aprender el cómo el cómo generar vuestros o sea vuestro propio bitcoin y cómo generar moneda que luego con la que luego podéis hacer transacciones reales otra web que se nos había quedado sin ver es Surmesurbilance que es que es una web que que bueno forma parte de un proyecto conceptual artístico pero bastante interesante técnicamente desde el punto de vista de la seguridad desde el punto de vista de la seguridad física o sea de la seguridad física incorporada dentro de la seguridad online y son es una web en la que se trabajan con el diseño y la impresión en látex de prótesis de de prótesis faciales para la protección o sea para evitar el ser grabados y el ser reconocidos dentro de dentro de o sea a través de una de un circuito de un sistema de circuito cerrado de videocámaras pues de las o bien ya sean públicas las que se encuentran en la calle o bien ya sean de empresas privadas etcétera 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 activista artista medioambiental que nadie se lo sabe tengo más que decir que si no chiquilín no nos va a querer financiar si estamos hablando de libro la anarquista y de cómo camuflarse la cara cuando cuando hablamos de live attacks que ha tomado el modelo de la bitcoin y lo ha aplicado al cambio no va a decir ok luego le echamos un vistazo Chema ha puesto entre ahí os ha puesto Chema un enlace de youtube cuando hablamos de de esta web no saben o sea no sé si la conocíais o no sino mola bastante es la web de Nors que es una de las empresas de seguridad online más importantes del mundo que trabaja dando servicio y asesoramiento y productos de seguridad a empresas de todo el planeta de acuerdo y tienen esta aplicación el Nors Map que es un mapa en el que se puede ver en directo y se puede contabilizar en directo el país de origen el país de destino y el tipo de ataque y el tipo de intención que tiene ese ataque online y lo utilizan de alguna forma pues como o sea se pueden contabilizar los ataques y los intentos de ataque e intrusión en redes privadas que está habiendo a través de internet a través de internet global si os acordáis ya en una de las primeras clases os explicó cómo funcionaban las líneas y los cables de fibra óptica que realmente son cables que conectan unos continentes con otros a través de la tierra y a través del océano y a través de esos cables se pueden saber esas interacciones y aquí en directo podéis ver podéis ver el acceso y los ataques que Nors deja que veamos que se están llevando a cabo en directo entonces es como de alguna forma ver es brutal porque aquí podéis concienciaros también de la velocidad y de la importancia que tiene la idea de la seguridad una vez más y aquí podéis ver en directo lo que sería la tercera guerra mundial que suelen ser pues China intentando acceder a través de los cables de fibra pues a información en toda Europa y en Estados Unidos y mapa de cables interactivos y empezamos llegamos a la parte de hasta aquí lo que es cosas que se me habían quedado así se nos habían quedado por ver y volvemos a la parte de la imagen aérea en globo y a la imagen aérea en cometa entonces en las clases anteriores hemos estado hablando de la idea del globo y de la idea de volar de cómo nosotros hemos trabajado con el globo para poder acoplarle en un dispositivo cámaras y poder trabajar tanto con imágenes normales como con imágenes NDVI y ahora estamos trabajando en probar y en desarrollar sistemas para poder conseguir las mismas imágenes sin tener que sin generar la dependencia física que hace falta para volar el globo con el helio como material de forma que de forma que realmente el acceso a una cometa y el poder acoplarle una cámara a una cometa se convertiría en pues en una herramienta muchísimo más accesible para cualquiera Antoine estate ahí te paso luego por mail las clases de los globos que sé que esto a ti te interesa y no te has podido conectar y si tienes alguna duda o alguna cosa que quieras así preguntarnos solo tienes que decirlo os recomiendo que entréis al pad este que estoy tirando por aquí repetidas veces porque lo que voy a hablar está ahí todo y son los enlaces dentro del Public Lab al material que vamos a ir comentando y lo que tiene que ver con con cometa porque el Public Lab es una wiki en realidad o sea como página es una página que se articula alrededor de una wiki que cualquiera puede editar como en Wikipedia pero la verdad que algunas no es suficientemente clara para alguien que recién abre el Public Lab yo de hecho la teníamos como un poco así como que no no era una web de referencia para nosotros hasta que conseguimos centrarle un poco a la estructura que tiene la web y bueno básicamente Public Lab es el lugar en el que nosotros vamos posteando las notas de investigación de los proyectos que desarrollamos si miráis ahí el tercer enlace que hay en el pad que hay siete personas por lo que veo este el tercer enlace es nuestro perfil lo voy a abrir perdonad ah pásame el pásame el o lo llevas tú no no te lo paso te lo paso el escritorio o clica sobre el ok ahí lo tenéis ahora sí este es nuestro perfil dentro de Public Lab en el que pues a medida que vamos desarrollando pues sea proyectos eventos ahora como veis aquí está el documental del Arturito pues lo vamos poniendo aquí en el Invec no tenemos blog porque no conseguíamos mantenerlo y entonces estamos utilizando el Public Lab como lugar para ir posteando pues los avances a poquitos mientras no tenemos pues la letos entera desarrollada pues hasta que no la primera nota la pusimos aquí y la máquina ha cambiado un montón ahora tenemos que pues volver aquí a hacerle el update a hacerlo en nuestra web pero bueno quiero decir que es el lugar en el que nosotros compartimos la información pues a los poquitos ¿no? y el Public Lab es es un proyecto que viene de que digamos que en el core del Public Lab está este proyecto que se llama Grassroots Mapping como veis este sitio ha sido mezclado Merge en Public Lab y que es el trabajo de Jeff Warren que es uno de los administradores de Public Lab él hizo su tesis en mapeo en realización de fotografía aérea para construcción de mapas fotográficos con globos y cometas ¿de acuerdo? como herramienta pues económica por un lado y por el otro lado como sabéis estamos desarrollando un drone nosotros también pero no requiere no requiere licencias de vuelo si en un momento dado estás en un terreno público volando una cometa pues nadie te puede decir nada salvo que haya una vía de cuatro carriles al lado una carretera al final volar una cometa es legal incluso levantar una cometa como un globo está a 300 o 400 metros ¿no? entonces quiero decir con esto que nosotros básicamente lo que estamos haciendo es pues ni investigar estamos aplicando todo un desarrollo que se lleva realizando desde hace pues cuatro o cinco años a través de este proyecto y a través ya como continuación de de grassroots mapping del public lab vale entonces una de las páginas de la wiki de de public lab que podéis consultar aquí en projects public lab wiki ese stack es tools que hay todo un debate sobre cómo renombrar esta página si tools herramientas o métodos porque muchos son métodos muchos son herramientas algunos están entre son herramientas que en realidad son un método y básicamente vamos a ver hoy este que es el de fotografía aérea lo clico y así lo veis no tengo no hay mucho que explicar el tema de nosotros hemos estado volando la semana pasada con una cometa de de tipo delta hay una imagen aquí este tipo es de cometas los que estáis en el pack ahí lo podéis ver nosotros estuvimos volando una delta que es de este tipo pero quizá con con más punta bueno es una cometa que en el decathlon vale 12 euros y que lleva dos hilos es un es un tipo de cometa de acrobacia que en realidad lo que nos hemos dado cuenta es que no sirve para esto en primer lugar porque las cometas de acrobacia llevan unas cuerdas muy cortas y a partir de una cierta distancia ya no se pueden controlar o hay que ser una auténtica máquina para controlarlas y por otro lado porque al tener dos hilos nosotros probamos poniéndole la cámara directamente sobre la cometa en la cruceta de la cometa tratando de ponerla pues en el punto central lo estoy enseñando no sé si estás viendo pero la verdad que si se levantó lo levanté 10 metros o 20 metros como mucho el tema fueron los segundos 10 segundos y cayó y se descompensó toda la cometa temas que no conseguí volver a subirla pero precisamente por esto porque lleva todo el peso de la cámara sobre la cometa las que se utilizan o las que se recomienda utilizar es de este tipo que son unas cometas cuadraditas creo que básicamente esta de aquí vendría a ser pues una cometa de tipo foil con forma de octopus que podéis comprar en cualquier tienda de estas de lejano oriente por 5 dólares o 5 a 10 dólares máximo no sé si podéis ver bien esta imagen para que veáis cómo está conectada aquí la esto es la cámara esto de aquí es una Mobius una cámara de acción podéis buscar es una cámara de código abierto que se puede programar de manera muy sencilla y que es muy ligerita en realidad es una placa chiquitita de si hay alguna abierta por aquí mirad aquí hay una abierta bueno es una placa circuito integrado con su cámara enchufada aquí que también se le puede cambiar la cámara se le podría poner la cámara de la Raspberry Pi por ejemplo con un lector de tarjeta y una batería y la cajita pues es esta es muy ligera de acuerdo aquí tenéis una comparativa al lado del tamaño es más chiquitita y bastante más ligera que una GoPro quizá no tiene tantas 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 cosas súper avanzadas como el nivel de frame rate o el 4K pero bueno según para qué usos pues es más que suficiente y para esto desde luego suficiente la idea es muy sencilla como veis es decir se tira la cometa y cuando tiene 10 o 15 metros de altura se le engancha ahora veremos varias maneras de poner la cámara pero esta es la más sencilla una varilla de madera que lleva enganchada con una goma la cámara hacia abajo y aquí tiene debajo del mosquetón pues tiene un es como se llama esto en castellano es para pesca esto gira infinito esta parte aquí no sé si veis mi ratón también sí 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 lo vemos lo vemos ah ok perfecto vale vale entonces pues mañana en teoría nos llegará una cometa un poquito más grande que esta de un 80 por 80 y probaremos de acuerdo con un péndulo básicamente de este tipo pero bueno esta es la manera más sencilla que sería colgarlo el mosquetón como veis lleva la cuerda enrollada varias veces y se queda fija en ese lugar ¿de acuerdo? yo he construido uno que os lo enseño después en el public lab además hay un montón de dejadme que voy cerrando por aquí para no volver medio loco hay un montón de de rigs es decir hay un tipo de fotografía que se llama CAP CAP de Kite Aerial Photography vale lo veréis esto Captery CAP esto es fotografía aérea con kites entonces han diseñado una serie de monturas o de de soportes para cámara la mayoría de ellos impresos en 3D que vienen todos con este enganchecito de aquí en cruz que en realidad la cuerda como veis pasa a través de un a ver si hay una mejor foto pero pasa a través de un alcayata entonces esa parte amarilla está siempre horizontal vale son las cuerdas las que se mueven si hubiera algún golpe de viento lo que fuese pero hay un montón de modelos en realidad esto es un proceso o sea es un desarrollo que está totalmente en proceso aunque hay ya algunos aparatos como veis que están súper súper definidos para dos cámaras para hacer fotografía pues bien sea con distintos espectros porque estas cámaras son muy sencillas de modificar el sensor Arturo y David modificaron una para The Colors Mountain entonces podrías llevar una cámara en la derecha que dispara en RGB y la otra que dispara cerca de infrarrojo y tener el mismo registro para distintos espectros luminosos y bueno pues distintos tipos de soportes todo esto como os podéis imaginar está disponible para imprimir si es una impresora alguien tiene una impresora mira aquí está el soporte el picabet yo creo que es exactamente esta parte roja de aquí que esto se puede hacer pues impreso en 3D o obviamente es una cruceta que se puede hacer con madera ¿de acuerdo? lleva unas alcayatas y la cosa es que en la cuerda evita al moverse la cuerda esto siempre está en horizontal ¿de acuerdo? el soporte como es la cuerda la que se mueve lleva en realidad va enganchado a diferencia de ese primer del péndulo ese que os enseñé va enganchado en dos puntos de la cuerda sueltas la cometa enganchas uno de los mosquetones enganchas el otro pues un medio metro más abajo de tal manera que tienes pues una serie de cuerdas colgando y este soporte estáis ahí este soporte pues que se estamos estamos no, no si, si pero yo estaba mirando y hacía la pantalla que la tengo ahí y haciéndose con las manos y el péndulo ¿vale? este es el soporte más sencillo que hay y este es el que me he construido yo bueno, en realidad ya lo veis aquí arriba tenéis la cuerda de la cometa sueltas cuerda sueltas cuerda la cometa ya tiene una presión y entonces se engancha alrededor del alambre la cuerda ¿de acuerdo? esto es un cacho de manguera y una y una varilla yo como lo he montado no sé si espera ahí está vale la goma el alambre y como yo tengo un montón de material fotográfico por ahí viejo me he reciclado un soporte de tris de flashes que por casualidades de la vida es del tamaño de la de la de la manguera entonces metiéndolo dentro le he puesto una pequeñita brilla para asegurar que no se mueva pero este es vamos es imposible que se salga de aquí por el hecho de colgar ¿no? y en la plataforma la plataforma va un soporte de la cámara más vendida del mercado con unas bridas para que no se salga por delante llevo un toque ahí un safety para enganchar la cámara y la idea es que aquí detrás perdón esto se puede hacer con en realidad hay uno de los kits de public lab que podéis comprar y os mandan unas varillas de madera y un trocito de manguera que os lo puedo mandar si tenéis varillas de madera vale ok la idea es que cuando que una de las es decir esto tendría que ir hacia adelante y la cuerda venir enganchada puedo al revés no es que lo estáis viendo al revés guau que loco esto es imposible de hacer estoy viendo la imagen flipeada ok ok vale bueno es igual la cosa es que la cuerda obviamente cae hacia atrás y esto iría hacia adelante lo que queremos hacer es que lleve una GoPro delante y que lleve aquí detrás pues ahí se ve pues una pequeña estación leptos con un medidor de gases esto es hueco por dentro que lleve aquí tiene un agujerico entonces la idea es que a través de ahí aquí vendrá colocada una cámara de Raspberry Pi y dos sensores uno de temperatura y humedad y la idea es que vaya mapeando en cenital a través del agujero ok entonces eso ya os lo podéis imaginar esto va a ir para arriba así haciendo fotos en timelapse y con un gps medidor de gases y de temperatura de humedad ok vale ese es el nuestro y además se le puede poner la FPV para verla desde las gafas la tiene salida claro esto es donde lo queremos llevar un poquito más allá que es ok la GoPro pues que o bien con la GoPro o bien con la de atrás en paralelo vaya una pequeñita cámara de FPV pues que solo se tiene que esta cámara si le enchufamos una batería lipo chiquitita de mini drone directamente empieza a emitir de acuerdo le enchufas la batería y empieza a emitir el vídeo por radio que se puede capturar a través de unas gafas o de una pantallita de recepción de radio de momento la cámara va a estar estática y va a tener la FPV al lado que va a emitir en tiempo real la señal es con lo que el Juan Frank vuela los drones de acuerdo es la cámara que ve el piloto de un drone que además lleva encima una GoPro grabando en HD es decir cuando veis drones de estos y la imagen es perfecta o es una imagen HD es la cámara generalmente no es lo que ve el piloto de acuerdo el piloto suele ver por una V640x480 que emite en radio y vendrá aquí colocada de tal manera que podremos ver que es lo que está fotografiando la GoPro la GoPro o la que está haciendo el mapeo cenital de acuerdo es relativamente fácil hacer un gimbal no sé si sabéis lo que es un gimbal que es un es un es un aparato con tres motores que controla los tres ejes de rotación y mantiene es un estabilizador de cámara perdón es lo que un gimbal es lo que lleva debajo un drone de estos comerciales voy a dejar la lanza de aquí los drones comerciales llevan pues un un estabilizador de cámara chiquitito que lo que es pues es básicamente eso una controladora de motores y tres motores que mantienen la cámara siempre en una posición da igual lo que haga pues el drone que puede ir haciendo así la cámara va a ir siempre lisa con un mando de drone lo mismo es fácil controlar un gimbal fácil si estuviera Juanfra en la clase me estaría diciendo que me esté callado pero vamos es una tecnología que está muy desarrollada el controlar una cámara de vídeo a distancia con un emisor de radio de acuerdo entonces pues teniendo la teniendo la fpv con la gopro podría la gopro podría estar echada sobre un gimbal se podría pues un piloto con la cometa y el otro pues va haciendo fotografías o apuntando hacia donde sabe que la cámara dispara cada medio segundo pues vas apuntando hacia donde quieres fotografiar claro claro se puede llegar a alturas de pues esto de 300 400 metros con el con el globo hay una de las hay unas fotos que estuve viendo el otro día de Warren perdonad que voy aquí él tiene unas fotografías de aquí en barcelona desde encima de la torre o sea por encima de la torre ecbar levantaron la cometa no sé exactamente cuánto es cuánto es de alta la torre ecbar pero bueno son fotos hechas con una gopro y y se ve en la parte superior de la torre de acuerdo esta no está allí lo voy a poner en el pad que es la página española de el public lab claro según qué situaciones levantar un drone directamente no se puede no se puede por el riesgo que supone que se te caiga esto pesa es decir esto si te cae está claro que pesa no no es ligero subirlo a 300 metros pues ya veremos pero o sea se sudará es lo que quiero decir pero el drone tiene toda una serie de desventajas en según qué situaciones este tiene otras pero esto no hace un ruido del copón por ejemplo que un drone para hacer vuelo nocturno pues quizá no te vean pero según Buda alguna te van a escuchar ¿no? sí os quería enseñar aquí taller Barcelona taller fotos con globo en Barcelona esto es con una cometa de un hilo bueno esta fotografía es la que tenemos opa voy a dar un segundo por tener ahí aquí fijaros esto está hecho pues con una cometa de 15 euros esta cometa está más alta que la torre esta cometa es evidente que está más alta que la no estará mucho mucho más alta que la torre porque está hecho con una GoPro no está hecho con una Mobius de estas con sí con una Mobius pero bueno con un super angular como el de la GoPro básicamente pero fijaros es decir esto aparte de ser ilegal el levantar un drone en este lugar es que el riesgo es enorme para la integridad física de la gente para ti que te puede quedar un purazo tremendo y controlar un drone a esa altura no ha de ser tan sencillo me imagino porque el viento ya es fuerte bueno hay que tener palpe lo digo porque esto no es el centro de Barcelona pero es una zona bien habitada en realidad justo aquí donde están volando es la parte menos habitada pero aquí debajito ya hay una fila de casas no estas aquí ya esto ya son bien bueno eso eso son son imágenes infrarrojas con infrarrojo cercano Laura para luego transformarlas en NDVI en imágenes multiespectrales mira estas concretamente lo dice por aquí aquí es una configuración de otro chaval de publicidad si eso luego en infrarroja no le puso ningún filtro pero tiene una configuración del balance de blancos X así que es una cámara infrarroja y estas son las mismas imágenes procesadas con uno de los proyectos de publicidad que los tenéis aquí abajo que es infragram ¿de acuerdo? infragram por un lado aquí vosotros podéis hacer fotografía este es un ejemplo esta foto de aquí arriba esto está hecho con una cámara que es no IR o sea near infrarred es cerca del infrarrojo no es infrarrojo infrarrojo que después subes acá y te la procesa y te la devuelven en NDVI y en teoría pues así puedes ver donde haya variaciones en el verde es que hay distintas puedes ver la calidad de la fotosíntesis en masas forestales exacto se ven lugares donde la fotosíntesis se está realizando de manera diversa en un punto y otro cuando el mismo árbol debería estar haciéndolo en la masa forestal como está pues debería todo más o menos tenerlo parecido eso por un lado y por otro lado otra de las aplicaciones que están desarrollando en Public Lab es Magniter Magniter es una aplicación online no es una aplicación online Magniter es un proyecto de mapeo aéreo de baja y media altura para tener pues una base de datos libre de imágenes aéreas no depender pues de las de DigitalGlobe y demás empresas aquí subes las imágenes el tema es que una vez que subes la cámara con la cometa la cámara va disparando fotografías a intervalos a intervalo que tú le digas y si la imagen está pues o menos cuanto más cenital mejor y cuanto menos averrada con GoPro pues mejor también por lo tanto cuanto más arriba mejor para usar una focal un poco más cerrada después las traes aquí y si tienen si tienen datos GPS agregados que es lo que queremos hacer con la con la cámara nuestra ya te los ubica directamente sobre un mapa de acuerdo sobre el mapa de hecho a ver pigeons en lo que busque una de las cosas que tiene la cometa que no que no tiene el drone y no tiene el globo es la no dependencia de tanto de energía eléctrica por parte del drone como de como del gas por parte del globo lo que tenéis que tener en cuenta os recomendamos lo he puesto en el pad que os descarguéis windy que es una aplicación gratuita para para que podáis ver el viento que va a haber en las zonas en las que vais a estar de acuerdo que es es una de las es el único requerimiento energético que necesitáis para volar la cometa de acuerdo entonces cuando compráis o cuando si os compráis una cometa o cuando consigáis las que consigáis normalmente en la cometa en la bolsa o en la propia cometa viene impreso el viento que necesita para para no te preocupes Ari un beso para para volar y el viento mínimo igual que os ha dicho al principio antes que había o sea hay diferentes tipos de modelos de cometa por función de su forma ahora os enseñaremos en función de su uso pues para volar normal acrobáticas cometas de tracción como las que se utilizan en kitesurf o en kitesnow que ahora se está haciendo igual también con las que literalmente casi podéis volar porque son casi alas delta son casi parapentes y y teniendo en cuenta el viento que necesitáis y el viento y sabiendo el viento que va a haber con una predicción más o menos estable en os recomendamos esta app porque es gratis pero también si los de windy y nos quieren esponsorizar y nos quieren dar dinero pues tampoco estaría nada mal pues con esos dos requisitos podéis empezar a volar y podéis empezar a hacer fotografías donde estéis y aparte de la parte de la imagen es que volar la cometa vola muchísimo por encima de lo que hagáis con ella simplemente el hecho de volarla el hecho de tener que estar al aire libre y es guapísimo o sea la experiencia es algo que os recomendamos activamente Mira lo que dice Arturo es interesante en relación a una cosa que hablaba el otro día un compañero en el Hack 10 que el otro día creo que lo comentamos aquí que es la la contraposición de la AOT lo que se llama Internet Autonomy of Things versus Internet of Things no todo ultraconectado pues esto él hablaba de la autonomía por un lado de conectividad y por otro lado de la autonomía energética ¿de acuerdo? entonces lo que estábamos hablando el otro día es que con un viento y con una GoPro con una esto es una Raspberry Pi una computadora con una pantallita táctil que consume 5 voltios es decir con esto esto se puede alimentar con un powerbank de los de cargar el teléfono ¿de acuerdo? entonces igualmente pasa con la GoPro la GoPro tú la puedes enchufar a un powerbank y cargarla entonces podrías estar mucho tiempo con ahí en el pad tenéis al final con el hardware hay un panel solar lo voy a abrir aquí este panel solar es impermeable y por otro lado aparte de esto lo puedes llevar fuera mientras te llueve bueno el tema es que con un panelito solar de estos y un powerbank de 10.000 que vale 10 dólares aquí en este mismo Banggood pues puedes estar volando descargando y editando sobre el terreno con un equipo así es decir una cometa con un rollo de 200 metros una GoPro una Raspberry Pi y esto más un powerbank pues te dan autonomía para irte a volar con uno de estos y el otro tiene una gran autonomía energética por un lado o sea si vale hay que comprar la cámara la cámara para hacerla se consume para traerla se consume bien descontado todo este básico una vez que lo tienes es un tipo de fotografía que podrías hacer pues no digo a de eterno sin pasar por una toma de corriente pero casi porque son aparatos que consumen muy poco consumen 5 voltios todos consumen igual el teléfono móvil la Raspberry Pi la GoPro la Raspberry Pi es una computadora es que la puedes conectar a tu teléfono móvil con un pinchito wifi y enviar además todo lo que has editado en esa comput chiquita que la puedes enchufar también en un monitor grande entonces estamos con esto os quería enseñar algunos mapas lo he puesto ahí en el pad este que pone selección de mapas esa es una selección de mapniter os hacéis una cuenta aquí con ni siquiera podéis haceros crear un mapa de manera anónima que esto es muy interesante también que lo permitan y podéis ir subiendo aquí vuestras pruebas ¿de acuerdo? porque tiene esto no solo es subirlas ahí es que las subes ahí y te las colocas sobre un mapa el caso es que como resultaría sería algo así subes unas imágenes claro cuanto más homogéneas sean las imágenes cuanto más homogénea sea la luz que había a medida que te vas desplazando porque como podéis ver aquí hay una imagen dos tres imágenes cuatro imágenes aquí hay una quinta que no sé si es no aquí debe ser una sexta séptima octava y novena imagen ¿de acuerdo? hay imágenes más grandes y más chiquitas como veis entonces que la cometa estaría más arriba más abajo y por lo tanto luego hay que cuadrarlas cuadrar esto a mano cuadrar estas nueve imágenes a mano con cualquier editor de imagen es un auténtico lío generar una imagen un mapa aéreo juntando las imágenes a mano entre las perspectivas porque la cámara no siempre está cenital en este caso porque es un estas son cenitales no siempre seguro le ha estado cenital de hecho si os fijáis esta imagen no es rectangular es un trapecio un poco trapezoidal como casi todas ¿vale? entonces que hace una corrección pero lo hace lo hace el mapniter ¿de acuerdo? si subís además las imágenes con GPS con datos GPS en los metadatos hay cámaras que lo hacen y la que vamos a hacer en vez de que estamos haciendo nosotros lo va a hacer directamente os los coloca en el lugar del mapa en el que se han hecho las fotos he de decir que personalmente no me interesa tanto para hacer mapas como para hacer fotografía aérea es decir no ponerla en cenital por eso es de que lleve otra en cenital para aprovechar el viaje ¿de acuerdo? y se le pueden subir dos cámaras la nuestra va a ser una placa chiquitita va a pesar muy poco menos que una GoPro pues aprovechas el viaje pero tú puedes subir ya y hacer fotografías de una chimenea y fotografiar la chimenea y tenerla en ultra alta definición pues para estudiar la chimenea si la chimenea tiene rotos si no tiene rotos ¿de acuerdo? si le acercas un dron a una chimenea que es a la guardia urbana o a la guardia civil allí en dos minutos con la cometa probablemente también si te acercas mucho pero bueno siempre menos ¿no? por el momento es legal volar cometas cerca de la instalación dentro ¿no? fuera así no sé hay cosas que no se pueden fotografiar eso sí que es cierto pero eso es otro tema ¿de acuerdo? o sea aplica lo mismo comisarías prisiones y demás no se puede fotografiar pues no es igual hay ya cada uno que haga lo que quiera qué tipo de cometas os enseño la que nos está viniendo o una soy kite en realidad con una de esas de pulpo de de 10 dólares es más que suficiente hostia mira vaya aquí ya de kite surf madre mía esto es de verdad alguien que sepa o de kite espero que es de verdad como señor aquí ya ¿no? y por debajo oh ostras acabo de alucinar chicos vale esto sería lo ideal la tienes ahí a la derecha vamos aquí a os he puesto un enlace ahí en lo que lo encuentro Sose igual que igual que estamos hablando de foto normal igual que ha salido la imagen NDVI o sea las imágenes multiespectrales pensar en que también le podéis poner para grabar o sea podéis conseguir imágenes se le puede acoplar una cámara de visión nocturna yo os he puesto un enlace ahí porque para que veáis unas cámaras térmicas que acaban de desarrollar y sacar al mercado que están un poco fuera de nuestro alcance podríamos decirlo porque valen como 20.000 pagos no creo que nadie tenga 20.000 pagos porque es una cámara térmica pero que se podría incluir también dentro o sea se podría acoplar también igual que la GoPro porque son del mismo tamaño la cometa y de alguna forma podríamos tener toda la tecnología que hay en un dron militar volando al aire con una cometa que es algo así súper loco y transmitiendo imágenes en directo por FPV o sea por radio ahí la nosotros tenemos esta que es una cámara que no es térmica pero es infrarroja y en realidad con esto de noche ves como si fuera de día es una cámara para el dron en realidad ¿has visto la FLIR ONE? sí la FLIR ONE es con la que trabajamos nosotros Jaime ah genial sí esa cuesta como mil dólares más o menos de la misma forma que la GoPro pero está la está la versión de para el para iPhone o para Android que vale 400 ah sí de hecho la ventaja es de que la otra se puede poner muy fácil en el dron en cualquier montura para GoPro y se conecta igual por HDMI para ponerla por FPV el problema de las de la el problema de FLIR es que la cámara térmica a ver reflejada mide la temperatura reflejada no incidente entonces en función de la calidad del sensor tiene que tiene una distancia máxima a partir de la cual ya no recibe señal térmica ¿sabes? ese es el ese es el único problema que tienen que tienen las cámaras térmicas de precios como más bajos las cámaras térmicas militares sí que son incidentes entonces puede medir la señal térmica pues incluso pues los Predator miden una señal térmica a no sé a 4000 metros de altura del suelo pero claro eso ya además es tecnología que no está liberada ni siquiera para venta comercial eso lo usó uno militar Sosé hola sí sí nada os lo pongo aquí una lista de hay una una de los enlaces que lo acabo de poner ahí ahora tipos de cometas en mayúscula es este la página que es de Kite Mapping de publicidad y aquí tenéis varios tipos de cometas si os interesa cuántos de aquí tenéis una GoPro que levanten la mano que levanten la mano a ver esta chat aquí nadie tiene GoPro aquí ni una bueno yo tengo la GoPro y la de Sony la nueva anda que chulo no lo tengo no lo tengo vale vale no pues sí bueno eso sí que la prima de la GoPro clónica en China vale 30 euros lo digo para interesados Xiaomi no Action Cam por 50 euros tienes una clave no sé nada el clon de si no conocíais Banggood ya os lo presento yo Banggood yo os recomiendo que no entréis porque no podréis salir nunca KGH9 40 euros vale esta cámara sobrada y la verdad que será de los TR la verdad que por 40 dólares no hará el 4K nativo no sé qué pero bueno hace 1080 60 frames por segundo y si se va al mar pues no es lo mismo que si se van 300 euros claro para subir una cometa a 300 metros es mejor idea no duele cuando le desarmás para cortar el filtro claro claro eso es una buena puntualización el equipo si no tenéis ¿cómo? perdón ¿el qué? no que luego para modificar el sensor y todo y ponerle el filtro infrarrojo pues que no es lo mismo de stripar una cámara de 30 pavos que una cámara de 400 correcto correcto sí, sí, sí está claro o sea que por 40 ahora está de rebajas ¿qué diferencia cuál elegiría o sea cuál te gusta más a ti Jaime ¿la Sony o la GoPro? la Sony tiene estabilizador o sea no he probado la GoPro en la 5 pero yo tenía la 4 y la Sony tiene un estabilizador muy bueno y también el lente que trae que size yo creo que es más nítido que el de la GoPro pero el códec es horrible odio el jodido XABC ya ya con lo que acabas de decir ya Sony no nos va a patrocinar nunca no, es que el códec es muy bueno pero la verdad es que necesitas convertirlo siempre y es como pues pérdida de tiempo en la GoPro te lo jala directo el programa sin ningún problema el porqué es H.264 creo eso que es cinta americana de cometa Fiber Waterproof Transport Kitesh Reader Patch yo tengo ganas de comprarme esta bueno claro luego está el tema de que hay un montón de cometas distintas ya entra el fetichismo de cada uno en el juego no me digáis que una cometa de 15 metros que debe medir la cobra hombre tiene un símbolo así fálico potente es un símbolo fálico así potente tiene de mucho tipo mira aunque yo he dicho de estas cuadraditas en realidad las que recomiendan en Public Lab son deltas de este tipo pero de un solo hilo vale esta es de un hilo esto lleva solo está enganchada por tres puntos a la cometa pero va un solo hilo y esto ya levanta una GoPro con su prima subida encima ahora mira va enganchada por un sitio solo vale esta va enganchada por aquí pero bueno son cometas que son muy estables y que levantan mucho tienen que ir en tracción o sea que por 30 y 30 60 y 5 euros más o 10 euros más de materiales de las palillas de madera y unas chapas tenéis vuestro equipo de fotografía y de aquí a un mes y medio ni la cámara de esas tendréis de comprar os compréis los componentes y sobre todo este no sé si alguno aquí está familiarizado con las Raspberry Pis pero esto es lo que va a llevar nuestra cámara de mapeo va a llevar esto como como placa de control una Orange Pie que es la versión esta esto mide 4 centímetros por 4 centímetros la placa en realidad es así súper chiquitita tiene un HDMI Wi-Fi una entrada de cámara y aquí le enchufaremos el GPS los sensorcitos y una camarita o sea que en realidad va a ser como una GoPro grande y poco más ahí tenéis unas cuantas al final la documentación de cómo hacer el péndulo y la página de Cristian Fasti C. Fasti es este chico que es uno de los administradores del Public Lab y es el que fundamentalmente hace la ha desarrollado todas esas monturas para cámaras pues los hace esta página web donde podéis ver todos los diseños que los vende también pero bueno en realidad esto está como para fusilar que es esta de Carter fotografía de media altura ya está ahí podríamos intentar romper la altura de la ionosfera con una cometa sí no no es cierto pero tenemos dos globos entonces podríamos hacer un escote y lanzar un globo a la torcida eso sí que se iba a enseñar aquí ah claro hace unos 20 días iba a ser el segundo lanzamiento en Galicia se ha constituido la NOSA lo que os quería enseñar NOSA Agencia Espacial Escolar Gallega básicamente o lo enseñé el otro día me parece no no bueno esta gente hace un año son alumnas de tres institutos de estos institutos Maruxa Mayor Cordes Oleiros y Vila de Cruces que un día el próximo día a las 7 menos 10 voy a contar una anécdota de Vila de Cruces y tenéis que estar no la voy a contar así ahora grabándose por respeto pero yo soy una muy buena de Vila de Cruces de Vila de Cruces bueno alumnos de alumnos de estos tres institutos guiadas por sus profesoras más 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 ciertas lanzaron un globo no sé si va a ir muy bien esto lo voy a dar lanzaron un globo pues lanzaron un globo a 22 kilómetros de altura o sea me parece alucinante ahí va bum va el globo para arriba voy a poner esto en el par ¿vale? porque es que os recomiendo que vayáis al minuto uno o algo es cuando le ponen la cámara cuando es la cámara cenital y empieza la música la música de 2001 Dice Agro Espacio perdonad que ya no sé ni dónde estaba acá vale lanzaron un globo con una cápsula y llevaba detrás enganchada un retrato del poeta Manuel María que eso me ha parecido así lo más bonito de todo esta es la cámara cenital bum va para arriba 22 kilómetros nosotros somos fans muy fans fans que no fans de la agencia espacial Asturiana Asturiana que es ashap.space pero vamos a mandar una de nuestras estaciones con ellos pero la ASAP va están teniendo problemas de financiación parece que que no entonces nos aproximaremos a la NOSA la NOSA esto que han hecho no es solo que han lanzado un globo esto lo mandaron hace un año hubo una asamblea de institutos hace dos meses para constituir la NOSA que es en gallego es la nuestra y la NASA la NOSA a mí me parece espectacular que es una o sea la idea es continuar el trabajo que están haciendo de mandar globos a la estratosfera y agregar otros institutos que me parece la leche ¿no? tenéis un el canal de vídeo que es súper recomendable y una página web que de momento es Marumasat que es Marusha Mayo que es uno de los institutos Satellite ¿ok? podéis seguirlas en Facebook también Marumasat y el día 5 de mayo iban a lanzarlo que no lo pudieron lanzar por cuestiones meteorológicas aquí tenemos cancela su lanzamiento de Marumasat dos debidos problemas meteorológicos por endeiro 26 de mayo o sea que en 15 días lanzan su segundo o no claro aquí la dependencia el helio la paga el instituto público de turno pero esto es otra cosa ya es lanzarlo con un GPS hasta que reviente el globo y caiga la cápsula lo manda con un GPS lo manda con con un paracaídas lo manda con y un paracaídas efectivamente si no caería como el martillo de orinco sí con un paracaídas está todo muy calculado hay páginas en las que tú metes el lugar desde el que quieres hacer el lanzamiento la geoposicionas le dices el globo de cuánta cantidad de helio lleva el tamaño de globo y la relación tamaño de globo cantidad de helio que lleva y te dice aproximadamente tal día cuando si lo lanzas a las 12 de la mañana pues va a caer tantos kilómetros al sur y de hecho los de ASHAB nos decían que ellos con 100 metros de error respecto al lugar vamos que ponían un sitio y en radio de 100 metros estaba la cápsula suya o sea que es súper preciso que eso me parecía alucinante con una precisión tal con una cápsula pequeña bueno tendrías que ponerle también el tamaño del paracaídas el tamaño de la cápsula pero con mucha precisión en el blog tienen las imágenes de tienen las imágenes de las capturas de pantalla del plan de vuelo digamos esto creo que es publicación Google Earth captura sí esta es la imagen que les salía a ellos lo lanzaron desde acá sube 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 revienta y empieza la caída aquí ha fugido aquí ha fugido aquí ha fugido aquí ha fugido aquí al fondo pero bueno con una precisión enorme yo soy un fan absoluto de hecho es de la de Coruña aquí recuperando la cápsula Roy Roy miembro de protección civil ha llegado a esa cápsula este está bien el nombre propio programa CUSF landing CUSF landing predictor mira predictor vale ahí lo pongo si eso te iba a decir que hay un programa con el que puedes predecir en función del viento si esto comentaba pero vamos que no sabía cuál era y aquí lo tienes para hacer estos para hacer estos lanzamientos primero usan este programa para predecir más o menos dónde va a aterrizar la cápsula en su punto de rotura la cápsula rompe porque la inyección del látex a determinada altura comienza a convertirse en permeable y empieza a dejar que salga la presión del interior y explota y y y para hacer el lanzamiento aparte de hacer la predicción etcétera etcétera hay que pedir o sea hay que avisar en la agencia espacial o sea en la agencia aérea española de que se va a hacer un lanzamiento en esa zona en ese día y hay ciertas zonas en las que no se pueden hacer por seguridad aeroportuaria y porque le vaya a caer en no sé en zona en a no sé quién en una central nuclear por ejemplo claro ahí por donde lo han tirado hay una de las térmicas más grandes de España le llega el humo a Inglaterra esto sí que lo comenté algún día la de Meirama no estaría guay que le metas una cápsula así con un paracaídas dentro de la tierra con dinamita eso sería mucho peor sin duda habría que calcular lo que tarda la mecha en bueno no sé qué os parece lo de la fotografía esta con Cometa pero es una pasada en realidad yo tengo un vicio chicos que mira la que he pedido que llega mañana es de este tipo con un cilindro más esto tiene unos tubos que capturan el aire y lleva pues eso tres enganches esta también lleva una cola la cola lo que hace es darle estabilidad pero bueno la cuerda viene por aquí y como a 20 metros hacia este lado se me engancha el alambrito y una de un metro 80 por 80 que cuesta 20 dólares o sea que por 20 dólares más la la Eking H9 de 39 dólares tenéis vuestro equipo vuestro equipo de fotografía con cometas que en realidad ya os digo que es un Ernest nos contaba ayer que Ernest tu compañero africano que ellos hacían de pequeñitos muchas cometas muchas cometas y dice la dejabas por la noche y quedaba volando quedaba ahí cometado un hilo enganchada a un tronco si está arriba el viento arriba suele ser más constante y y se puede quedar ahí volando un montón que con un drone es algo que tampoco puedes hacer por ejemplo un drone de máxima autonomía con el Mavic por ejemplo Reynolds es 25 minutos 27 minutos como mucho los nuestros andan 7 minutos máximo los pero es para lo que es no es para andar haciendo grabaciones observaciones a lo mejor que es lo que puedes hacer con esto pero esto lo puedes tener 3 horas haciendo un timelapse de un espacio que están haciendo que se yo pues barrenando barrenando y sacando tierra puedes tener la cometa puesta en el aire pues a tiempo de constancia del viento pero vamos tengo unas cosas tremendas de enganchar el arquilugio ese yo tengo una obsesión guapa con el FPV de visión nocturna ahí claro la ronca con esa cámara que enseñé antes es lo que permite es eso se la enchufas y puedes volar por la puedes ver de noche la cometa de combate combat comet exacto combat combat kites si este sábado iremos con un grupito de de infantas entre 5 y 7 años si estáis en Barcelona este sábado ya sabéis vale perdón se me ha ido la olla Arturo la cosa es que el otro día el sábado pasado teníamos un mapeo espera vuelve el poder ah no yo sigo teniendo el poder sí está bien compartiendo la application el caso es que hace dos sábados pues publicamos en el public el evento de ir a volar la cometa y nos contactaron desde el barrio de San Adrià es una asamblea que está en contra de la construcción de un crematorio un crematorio de residuos de residuos de restos humanos o sea quieren hacer un crematorio central en el que todos los restos de los hospitales de Barcelona de supongo que no solo humanos sino animales pues de una subveterinaria a lo mejor no del matadero pero vamos el matadero en realidad se les morirá una que no vaya carne pero bueno el caso que San Adrià que es una zona que está al norte de Barcelona espera que lo tiro aquí el mapa hacia atrás bueno no lo voy a hacer es abrirlo aquí casi lo veis a full screen vale ellos nos contactaron preguntando fundamentalmente si nuestras estaciones servirían para medir una serie de compuestos que tienen allí en el aire por diversos motivos claro nuestras estaciones pues de momento nosotros no hemos hecho una validación de de los datos por descontado pero ni siquiera hemos hecho unas mediciones constantes controladas entonces pues directamente yo le dije que no que precisamente nos interesa comparar con otras estaciones ¿no? entonces básicamente el problema es que ahora les quieren construir un crematorio pero claro San Adrià es la pues cuando Barcelona tiene una necesidad energética de residuos que tenga que ver con la gestión de la ciudad y de sus mierdas fundamentalmente a donde recurren es fundamentalmente San Adrià San Adrià ha tenido una central térmica no sé si os suena esta si ponéis en el buscador térmica San Adrià os va a salir precisamente la que está la que ya no está en funcionamiento que es esta son tres mega chimeneas gigantes mirad vaya sombra que hacen unos bichos de la leche no sé si os suenan estas tres torres bueno aquí sí pero bueno son enormes esto es una central térmica de carbón que durante años mató a la gente en San Adrià silenciosamente ¿de acuerdo? que a Héctor que es un chico que vino el sábado este que fuimos a volar la cometa nos contaba que él recuerda su coche cuando estaba la térmica su coche el polvo con el que se o sea no es que se levantaba llena de polvo es que el polvo además le corroía la pintura del coche ¿vale? no era el salitre ¿de acuerdo? pero bueno esta central térmica está cerrada claro consiguieron que cerraran esa y han metido les han clavado una de ciclo combinado aquí que es esta ahora si queréis quito este bueno nos enseñe primero aquí estas fotos bueno es una central de Endesa de ciclo combinado de no sé exactamente cómo produce la energía pero bueno tiene cuatro chimeneas señoras chimeneas son muy pequeñitas estas imágenes pero bueno si entráis a imbec.tech slash santadria pero fundamentalmente ellos tienen para que os hagáis una idea y principalmente y esto es una cosa que he montado yo estos días y antes de ir a la asamblea mañana a conocer a la gente y ver qué necesidades tienen de todos modos esto es una cosa que hablé con con Aitor y con el otro colega de ir mapeando pues estos sitios que tienen cabrones por un lado tienen la B20 creo que es esta que son cuatro carriles de ida y de cuatro de vuelta ¿vale? tienen esta otra de acá que es la C31 o algo así que es otro tanto de lo mismo y que además es uno de los ramales o sea si tú vienes de Sabadell de Terrassa de todas esas zonas para tirar hacia Mataró acabas pasando por esta ¿no? pero bueno aquí hay 16 carriles me parece que en esta parte de aquí esto es un desfase tremendo ¿no? pero bueno esto lo que supone es unas emisiones de dióxido de nitrógeno y unas emisiones de partículas sólidas tremendas ¿de acuerdo? entonces el barrio está por un lado entre dos grandes arterias de entrada y salida de hecho si le damos aquí un poco hacia atrás es tremendo porque esta de aquí abajo esta de aquí abajo en realidad es la unión de la Gran Vía la Gran Vía de Barcelona imaginaros el tráfico que hay ahí y de la Diagonal ¿de acuerdo? la Diagonal o sea 8 kilómetros de vía lo mismo pasa con esto lo que os decía todo lo que viene de Terrassa de toda esta zona de aquí Moyet del Vallés todo viene por acá ¿de acuerdo? si quieras que no pues según hasta donde tengan que venir o si vienen por acá pues suponen una exposición al dióxido de nitrógeno enorme eso por un lado por otro lado déjame que lo quito acá aquí hay aquí hay un polígono industrial que en realidad son prácticamente 100% de naves de almacenes ¿de acuerdo? pero supone un constante paso de camiones de ida y de vuelta de vuelta y de ida que seguramente entren por acá o por acá o por esta de acá bueno que no sabemos ni lo saben ellos ¿vale? aquí en medio de aquí junto a la junto a la térmica hay una una incineradora de basuras ¿de acuerdo? una incineradora de basura junto a una central térmica de ciclo combinado junto a la depuradora municipal ¿de acuerdo? todo esto San Adrià en realidad es otra cosa que me gustaría que me confirmen pero San Adrià viene siendo esto no sé hasta dónde llega por acá arriba pero desde luego el metro de San Adrià está aquí y bueno pues toda esta zona de acá ¿ok? entonces lo que estamos mapeando es como ves aquí en los layers las áreas contaminantes el río Besós es una el río Besós esta línea es una o sea es una vía aérea ¿de acuerdo? todos los helicópteros que entran desde cualquier Sabadell y de por ahí es decir todos los helicópteros de la policía entran por aquí todos cuando hay cuando hay cuando hay cuando hay un espontáneo entra en el terreno de juego y no veáis cómo está vestida la hora cuando hay cuando hay campeonato cuando hay carreras en el circuito de Montmeló ¿de acuerdo? por aquí pueden pasar pues 400 300 veces helicópteros ¿de acuerdo? con lo que supone eso o sea es un vuelo a media altura con super jet fuel de este echándose al aire ¿no? entonces esto por un lado nosotros empezamos a mapear los espacios contaminantes la única estación de monitorización de la Generalitat que está aquí hay una aplicación que se llama Airecat que la podéis descargar y tenéis todas las estaciones de la Generalitat con los datos que dan y que lo que hace lo que mide es dióxido de nitrógeno ozono y partículas sólidas en suspensión pero solo las PM10 estos son datos públicos que los podéis consultar en este mismo hay un enlace aquí DTS GenCat os lo pongo en el pad también con las estaciones es un mapa de estaciones de la Generalitat de Cataluña entonces son varias cosas las que queremos hacer pero fundamentalmente y de primeras mapear todo lo que son los espacios contaminantes colegios centros deportivos los violetas son colegios que he ido mapeando yo vía buscador y los amarillos son centros deportivos ¿vale? toda la toda la margen derecha del río es una es un gran césped para andar en bicicleta para tengo unas imágenes aquí para hacer jogging y demás con estas que por otro lado claro como podéis imaginar el viento generalmente sopla del mar hacia la tierra es evidente ¿no? sobre todo teniendo estas montañas aquí la concejala del municipio del ayuntamiento de San Adrián le decía a esta gente que bueno que por lo menos vive en la zona es venteada ¿no? como es venteada que no se tiene que preocupar porque claro se lo lleva hacia aquí ¿no? hacia esta zona de acá y por supuesto aquí se queda o sea Barcelona el problema que tiene contaminación enorme es precisamente porque está entre el mar y estas montañas que hacen que no haya una ventilación adecuada y por lo tanto tenga una una boina de contaminación siempre encima tipo la de Madrid cuando en realidad tiene el Mediterráneo al lado ¿no? y no debería tener porque hay más hay más viento pero bueno aquí el viento básicamente sopla de aquí por lo tanto la térmica la incineradora y pongan donde pongan el maldito crematorio pues obviamente se lo están comiendo a todas estas escuelas centros deportivos el otro día cuando yo estaba volando para hacerle una foto aquí a esto estaba volando venía el viento desde aquí exactamente lo recuerdo porque recuerdo ir a verlo vale sopla desde aquí estaba volando de aquí para allí o sea que esto va directo aquí a por ejemplo el instituto de secundaria Manuel Martín Montalbán que es un instituto de estos con mil alumnos o sea un super instituto ¿no? y todos los días tienen esta planta de ciclo combinado funcionando funcionando ahí al lado tirándole toda la mierda otra cosa que hace Endesa lo podéis ver aquí en esta tobera si entra mira se ve en la foto aérea si si no si es que es una cosa tremenda lo de la tobera esta lo que hace Endesa aquí es coge agua del río el río baja a 17 grados más o menos y la devuelve a 30 devuelve el agua esto es agua que está saliendo a 30 grados de ahí os pongo en el pad aquí un vídeo que fui a grabar el otro día bueno voy a dar una vuelta por allí no es solo agua no es solo agua además bueno claro obviamente no es solo agua no es solo agua que tú pasas por ahí y y y huele mucho no era exactamente cloro pero era un olor tipo cloro vale tengo que consultarlo con 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 Eitor el el porque nos decía que en San Adrián dos datos tremendos se produce el el 1,8% del dióxido de nitrógeno del estado español seguramente por estas dos grandes vías que hay que hay surcando el barrio vale al final esto y esto es tráfico rodado constante más esta entrada y salida de camiones que pueda haber en el polígono eso por un lado y por el otro el fluoreno no lo había escuchado hasta el momento el fluoreno que el fluoreno se vota el 46% de todo el estado español yo entendí cuando no sé tú Arturo que entendiste el otro día cuando nos lo dijo sí él dijo 46% pero es que me parece mucho porque en Huelva por ejemplo hay hay cuatro ciclos combinados juntos o sea que no puede ser que sabes que el 46% sea solo utilizando un ciclo o sea una sola instalación cuando en Huelva por ejemplo pues tienen un montón entonces eso me pareció mucho eso hay que mirarlo porque eso me parece mucho pero bueno esto a lo que voy o sea a P o sea sienta mal pasar al lado de esto y aquí esto es un paseo paseito bueno mientras estuve ahí pasaron 10 o 12 con bicicleta por aquí junto y todo esto como veis todo esto es un carril bici y un césped enorme que va hasta hasta el quinto carajo por ahí arriba pero bueno básicamente eso que queríamos empezar a trabajar con esta gente bueno queríamos empezar a trabajar que nos han llamado básicamente para ver si podíamos hacer algo obviamente en principio venían por el tema de los sensores pero nosotros somos pues básicamente trabajamos audiovisual y que es de aquí a un año que está previsto que empiecen las obras del crematorio entonces bueno de momento lo que le propusimos es hacer un mapeo para que la cosa se pueda ver de manera sencilla y clara e ir entrevistando gente bueno en realidad poco como ellos quieran pero entrevistando gente acerca de lo que pasa en San Adrián e ir instalando para instalar un par de nuestras estaciones cerca de esta de la generalidad porque la nuestra mide dióxido de nitrógeno y partículas en suspensión y claro nos decían la vuestra serviría para ver si nos están mintiendo con su estación dije de nuevo no de momento no porque no hemos hecho no hemos validado los sensores y los datos que dan de momento no pero bueno será pero si tenéis una casa cerca de este sitio pues genial que sí que están por eso están por poner una cámara en timelapse hacia el río pues en alguno de estos puntos para fotografiar cada hora el río y fotografiar documentar los procesos de turbidez del agua que suelen ser indicativos de descargas de productos que no son agua y bueno pues ir viendo pues básicamente que necesidades tienen a niveles de comunicación a niveles de producción audiovisual y pues de esto hay un montón de se me ocurría no sé si los habéis visto si estáis viendo todavía esto es una serie de documentales sobre ciencia ciudadana y hay uno de los capítulos en los que cuentan el caso de un de un puerto no sé si es Oakland que fundamentalmente sobre el mapa lo vemos mejor fundamentalmente si este es un puerto comercial un puerto de containers por ejemplo lo que les ocurría en este barrio es que tenían un enorme tráfico de 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 camiones de gran tonelada cargando estos grandes contenedores de barco constantemente de acuerdo de día y noche camiones pasando y camiones pasando por cualquier sitio pues saliendo si este es el puerto pues saliendo por aquí saliendo por aquí saliendo y haciendo rutas por el medio del barrio de acuerdo saliendo de cualquier manera entonces ¿qué hicieron? pues brigadas de vecinales para contar camiones ¿vale? documentar realmente por donde estaban pasando los camiones y con qué frecuencia estaban pasando los camiones para poder llevar estos datos ¿vale? al ayuntamiento y que el ayuntamiento hiciese algo entonces pues sí lo que hicieron fue conseguir que el ayuntamiento pues hiciera dos rutas ¿vale? del puerto solo se podía salir pues por aquí y por acá y para llegar a este otro lado pues por aquí hasta el fondo del río y enganchando ya con la autovía que se yo ¿no? lo cual redujo muchísimo el paso de camiones a niveles de ruido de eso pasar camiones es desagradable ¿no? al final son unos mamotretos enormes sucios realmente y a niveles de generación de dióxido de nitrógeno y de partículas en suspensión se me ocurre que se podría bueno sería lindo hacer algo parecido o sea a lo mejor esto no es un problema y todo el tráfico en este polígono viene canalizado por sitios que les es más cómodo incluso a la propia empresa que se yo pero bueno que se pueden hacer este tipo de cosas que requieren pues masa crítica de gente lo mismo mapear yo puedo mapear esto a mí me pueden mandar 100 puntos para poner por aquí pero si lo hacen ellos sin duda será mucho mejor primero porque no van a depender de mí entonces así eso es lo que pues a lo que andamos ahora y que si alguien quiere como veis esto no es el pattern que es el otro mapa que tenemos con el con el polamap pero esto es mejor herramienta la verdad carto.com estos son un monstruo de la cartografía de la visualización de datos sobre cartografías y son de Madrid o sea que es un monstruo en internet si alguien quiere hacer un mapita que me lo diga porque ya más o menos ya le pille un poco el truco la única entrada que tiene información es esta y esto también pues tenemos que hablar con ellos ver qué datos se incluyen qué interese qué no interese qué os parece preguntas ruegos y dudas si alguien quiere colaborar hay muchas maneras de hacerlo desde un cartel hasta echar un día un cable con el mapeo simple difusión desde mandarnos chocolate ecológico que haga tu familia en Ecuador chocolate ecológico que haga tu familia lo que haga falta pero sí capitalista capitalista ¿ves? desde que te dieron el FotoPress no, tú no el Arturo tú sos de todo bien Arturo que se ha hecho un capitalista es el que es amigo de los catalanes banqueros hay esas fortunas yo solo yo solo como Nestlé chocolate Nestlé Chema te estás comiendo mierda chocolate Nestlé pero mierda que salga chocolate no chocolate que salga mierda eso para que para que esto para que para que acabe de flipar que se me ha cerrado un ciclo yo dije antes 10 minutos antes de la clase vengan el próximo día pues es por cosas como esa que no que no entonces de momento estamos bueno esto porque yo soy muy juguetón con la web y me puse a juguetear y pues hice una entrada para ir centralizando todo pero bueno la idea es tener un archivo con la documentación que hay pues de de lo que ya ha habido y de lo que va a haber un archivo multimedia y una galería de fotos es algo bastante sencillo pero bueno no tienen ni web el proyecto este es top tematorio y bueno como yo no me voy a ofrecer a hacer una web ya porque a mi poco es sobrado de trabajo no pagado me he ofrecido me he hecho una en nuestra web y si quieres no te de influencia por el capitalismo Arturo pero a mi que me estás diciendo a mi que me estás diciendo oye me tienes que devolver el original de la maqueta capitalista mañana me voy a Rusia o sea que ya o vaya bien pues tráeme una camiseta de Gagarin vale una máscara te voy a traer no máscara ya tiene quiere una camiseta de Gagarin vale la voy a buscar y son servientes de la madrid acollados para probar el chocolate brother chocolate que sea si ahora este verano vamos a hacer un campamento de verano en Collado Villalba bueno lo intentaremos pues nada en BP nada chicos y chicas si tenéis alguna duda o alguna pregunta pues preguntar pero no habéis dicho nada en toda la clase y no habéis querido poner las cámaras para que os veamos si la tristeza nos corrompe si queréis lo dejamos aquí y nos vemos el jueves que viene y el jueves que viene Laura molaría si quieres que tuvieses preparado en tu ordenador el proyecto y nos cuentas y lo vemos digo Laura porque ella ha hablado con ella pero igualmente quien quiera enseñar algo quien quiera compartir algo ya sabéis que esto es un espacio pensado para eso y ya está mira el capitalista venga Venga Tamara viva el mal viva el capital nos vemos desde Rusia ahí le escribo hostia si te conectas ya desde Rusia ya Chema te apuntes vas a hacer todo lo posible vas a hacer todo lo posible yo los conociste en Rusia no te hagas a SOS por lo menos desde Rusia lo conocí si si eso brother me la saco entonces mucha suerte mucha salud nos hablamos venga besos para todos hasta luego hasta luego bye chau 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 chau